Bueno, aquí tenemos otra de las Islas Baleares, también con canto ancho. La tenemos, cinco pesetas Islas Baleares. Como veréis, es como si tuviera doble canto, un círculo alrededor del canto. Y ahora pongo, yo la he puesto como canto ancho. Pero la verdad es que tiene un círculo ahí sobresaliendo en el canto. Bueno, os voy a dar la vuelta. Vamos a verlo por la otra cara. Bueno, como veréis aquí, pasa lo mismo. El círculo sobresale más de... Aquí está bien. Sin embargo, aquí ya va saliendo. Se va haciendo más grande. Bueno, ahí os la voy a dejar. Ahí la tenéis. España de 1997. Cinco pesetas. Ahí os la voy a dejar. Venga, vamos a ir a por otra.